En flagrancia, autoridades locales capturaron a Arias Luis, quien deberá responder por el delito de fabricación, aporte y tráfico de estupefacientes. Mediante diligencia de registro y allanamiento en un sector de Ocañas se logró su arresto, toda vez que tenían su poder más de 200 gramos de alucinógenos. Con este resultado se sacan varias dosis de circulación. Bueno, el día de ayer en horas de la madrugada se realiza un registro de allanamiento donde se da la captura de Arias Luis, donde se le encuentra 200 gramos de clorhidrato de cocaína, también se realiza la incautación de un arma traumática y dos celulares. Con esta captura se saca de circulación lo que es la venta de estupefacientes, la comercialización, la distribución de este tipo de alcaloides que se está comercializando, distribuyendo aquí en el municipio de Ocaña. Para las autoridades esta captura es de gran importancia, teniendo en cuenta que el comercio y consumo de estupefacientes contribuyen directamente con la descomposición social, lo que se traduce en aumento de hurtos e inseguridad.